Bueno J.K., póngame a la gente a beber, ¿qué dice? Se valieron de un error que cometí Para semar la cizaña entre los dos Confeccionaron la trampa y yo caí Tú lo pudiste evitar, pero no te importó Te envenenaron el alma contra mí Olvidaron que en el cielo existe Dios Traté de brindarte alguna explicación Fue imposible porque nunca me quisiste oír Y te pusiste en mi contra llena de rencor No te importó mentir En verdad parecías otra y esas son las cosas Que no te entendí Y te pusiste en mi contra llena de rencor No te importó mentir En verdad parecías otra y esas son las cosas Que no te entendí No entiendo cómo se impuso la maldad Si el mundo se empequeñece ante el amor Y uno por defender su felicidad Se le enfrenta lo imposible sin temor Pero entiendo el sentimiento Que no te importó mentir Y hasta parecías peligro Cuidado se la baja bebé Condenaste por tan solo un error Bendiste fuego mentirás Ya que más no en la misma llama Seguro estoy que tarde o temprano te consumirás Te darás cuenta cuando quieras Gritar y de repente pierde el eco Tu voz Eh doctor Marco Cantor Mi querido pediatra Gracias por cuidarme al rey Salomón Adiós Con Padre Enrique Y Luis Álvarez Oye pero que sonido Hoy por rumbos diferentes cada cual Deambulamos tratando de ser feliz Algo que tal vez no logremos jamás Porque aunque lo niegues viva Sufriendo por mí Que amarga experiencia nos marcó el final Que desilusión tan grande recibí Un día pero ya muy tarde te darás Cuenta que soy inocente Que no te mentí Vas a lamentar mil veces Creer en la mentira Más que en mi verdad Tratarás inútilmente Que vuelva a tu vida Pero no podrás Vas a lamentar mil veces Creer en la mentira Más que en mi verdad Tratarás inútilmente Que vuelva a tu vida Pero no podrás Buscarás en tu desierto Un día sin sol Para refrescar tu fuego de ansiedad Y cada frase que encierre una canción De las que yo cante para ti serán Talgos lacerán Que se incrustarán En lo más profundo de tu corazón Se las voy a repetir porque Son casos de la vida real A veces que sin quererlo Por culpa de la maldad Del odio De la mentira De la cizaña No podemos estar con ese ser amado Y entonces el poeta marciano Llega y lo dice de esta manera Hoy por rumbos diferentes Cada cual Deambulamos Tratando de ser feliz Algo que tal vez No logremos jamás Porque aunque lo niegues Vives Sufriendo por mí Escuchen bien Qué amarga experiencia No marcó el final Qué desilusión tan grande recibí Un día pero ya muy tarde te darás Cuenta que soy inocente Que no te sentí Atención Vas a lamentar mil veces Creer en la mentira Más que en mi verdad Tratarás inútilmente Que vuelva tu vida Pero no podrás Atención Buscarás en tu desierto Un día sin sol Para refrescar tu fuego de ansiedad Y cada frase que encierre una canción De las que yo cante Paran y serán Tardos lacerantes Que se incrustarán En lo más profundo De tu corazón ¡Ay, marcial! ¿Para qué decir que no? Si es verdad Yo me la paso suspirar No por ti No sabe el mundo Sabe Dios Es así que para ti Sin mí no hay fe Y si da Te darás cuenta Cuando sientas Morir cerca del agua Y no lo puedas Tomar Darás cuenta Cuando sientas Morir cerca del agua Y no lo puedas Tomar ¡Ay, Dios! ¡Oye, Luis Fernando Romo! ¡Quincón! ¡Saluda a mi comadre ¡Y Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uve! ¡Humé! ¡Humé! CC por Antarctica Films Argentina